¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro vídeo aquí en el canal donde vamos a hablar, vamos a escudriñar, ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer típico? El día de ayer entre el joven Delta y yo en los atracos en el stream, ¿No? Este fíjense que estábamos debatiendo quién tenía la culpa, ¿Ah? Y según yo, el culpable es Delta, güey, pero juzguen ustedes mismos, vamos a ver los videos y ustedes digan quién tenía la culpa, para que chequen, 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 chequen. Ahí va, primer video. Este es Delta. Adiós. Obviamente, no sé yo. Bueno. Miren, vean, quiero que aclarar el primer punto que hay que aclarar, veanle la cara, güey. Cuando Delta hace este movimiento, Delta ya está viendo para otro lado, güey, está, no está viendo la pantalla. Veanlo. Juega su madre. Ahí regresa subiste a la pantalla. Está, güey, muerto, güey. Vean, y ahí voltea a ver otro lado, güey, está leyendo el chat. Del tamurio. Ahí voy yo. Ahí ya salgo yo, güey. Ya, yo creo que es suficiente tiempo para que tú hagas una maniobra, maniobra evasiva. O te hace a que hagas esto, que hagas esto, que hagas esto para acá. Lo que sea, güey. Arriba, abajo, a la derecha de él. Cualquiera pudo haber sido una forma de salvar este pedo, ¿no? Continuamos. Vean, está distraído. Está viendo para otro lado, no está viendo a la derecha, no está viendo acá. Todavía hace un giro a la izquierda, güey. Aquí está girando a la izquierda y yo voy derecho en mi, en mi línea hacia acá, porque si se fijan en el mapa acá abajo, está, ahí está el enemigo, en el mapa de Delta, justamente aquí, se alcanza a ver un puntito rojo, ese es el enemigo, entonces tenemos que ir hacia él, y yo por eso me dirijo hacia él, yo por eso voy pasando de aquí hacia acá, ¿sale? Ahí va. Vean, vean la cara de Delta, vean la cara de, aparte de la cara de peneo que tiene. Vean, vean, está distraído. Ya voltea, vean, en este momento giró los ojos, güey. En este momento gira los ojos, y es el momento en que se da cuenta que ya valió pene, y luego, pues, la obvia situación. ¡Ah! ¡No, no! Verga, güey, ¿qué hiciste, Viner? Ay, ¿qué hiciste, Viner? Ahora yo soy el pendejo, chinga a tu madre, Delta. Ahora yo, ¿qué hiciste, Viner? Chinga a tu madre, güey, vean, 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 vean. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Vean, 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 la distracción de Delta, la distracción de Delta. Vean, está viendo para el otro lado, güey. Delta está viendo para el otro lado completamente. Y ya voltea, ya que chocamos. ¡Ah! ¡No, no! Verga, güey, ¿qué hiciste, Viner? Cal, cal, cal. ¿Y qué hiciste, Viner? Chinga a tu madre, Delta. Y ahora vean mi pantalla, esta es mi pantalla, obviamente, este soy yo. Voy yo, normal, tranquilo, casual, güey, pro player, as usual, matando gente, güey, acá chingón. Y como pueden ver, este, bueno, no pueden ver, pero si vieran, en el mapa sale, aquí sale, miren, aquí, el enemigo. Ahí, yo giro, güey, acabo de girar apenas hacia el enemigo, güey. En el mapa, aquí está el enemigo. Aquí, miren, no está mi dedo. Ahí está el enemigo y voy girando hacia él, lo centro, todo como debe ser. Vean cuánto tiempo pasa que yo me voy derecho hasta que me choca Delta, güey. Yo voy derecho, güey. ¡Ah, qué pendejo, Delta! Chingua, mi madre, güey. Chingua, mi madre, güey. Todo por la pinche culpa del Delta, güey. Vean, 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 vean. Ahí va. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Ahí Delta pasa por otro lado, completamente ajeno, güey. O sea, se va para otro lado. Lo destruimos, este vato. Y continuamos con nuestro desmadre, todo muy chido, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Ahí comenzamos a hacer el giro para encontrarnos con nuestro enemigo. Y ya, vamos derecho, güey. Aquí abajo, aquí abajo, va, va, digo, aquí abajo en el mapa se ve que va Delta cerca de mí. Vamos derecho, vamos bien, y de repente vamos. ¡Ah, eres un pendejo, Delta! Yo creo que yo no tengo absolutamente nada de culpa acá, pero a final de cuentas, juzguen ustedes. Juzguen ustedes, mis chavos, quién es, quién tuvo la culpa. Y mira, Pichy Delta, güey. Vean que voltees, güey. ¡Ah! Ahí, con esa pinche cara. Déjame, me acomodo. No, para acá. Aquí. Y mira. ¡Órale, culero! Nos vemos, banda. Cuídense y... Chequenlo. Juzguen ustedes. Digan quién tuvo la culpa en los comentarios. Bye, bye, bye.